Buenas a todos, ¿cómo están? Los invito a quedarse en este nuevo episodio del podcast y vamos mejor Voy a estar compartiendo sobre mi proceso de felicidad y todo lo que vengo aprendiendo entendiendo y pudiendo aplicar que me ayuda a estar cada vez mejor dependiendo de cada vez menos Va saliendo hace rato que tengo ganas de hacer un episodio ¿Va? Hace rato, no, no sé. Los últimos días me dieron ganas dije, este episodio lo quiero hacer solo Hace rato que no hago un episodio solo así que decidí hacer uno improvisado, no quiero no sé, tengo ganas de... me encanta esto me encanta poder practicar toda mi lo que es mi comunicación más el desapego de si están escuchando o no que la verdad es que ya me vengo sintiendo mucho más cómodo con eso y vengo pudiendo estar mucho mejor pasé por unas semanas bastante maduras y ahora la verdad es que por supuesto no he dado el tiempo pero estoy mucho más en paz mucho más estable así que bueno les voy a contar un poco más sobre mí sobre los últimos años sobre mi vida los procesos que tuve los estados que he experimentado que experimento de lo que es posible a nivel de lo que es posible que sé y también sé que hay mucho más hacia donde estoy yendo así que comencemos aunque vaya solamente una persona mirando buenas buenas días bienvenidos a este nuevo episodio vamos a hablar sobre sobre felicidad amor bienestar autoestima bueno voy a ir uniendo un par más buenas a todos bueno empiezo por contarles lo que vengo viviendo últimamente vengo entendiendo que el bienestar es mucho más una cuestión obviamente ya lo sabía pero estoy logrando últimamente estar mucho más centrado mucho más estable pudiendo desapegarme de todas las las cosas que que mi mente cree que necesita puedo disfrutar más cada momento y hacer lo mejor que puedo pero siempre con el menor apego al resultado posible en el podcast por ejemplo que me importa menos cada vez menos si si hay alguien escuchándolo por supuesto que me encanta cuando hay alguien pero si no hay alguien o si hay más gente o menos gente es algo que me afecta cada vez menos y le disfruto cada vez más simplemente comunicar compartir sé que hay quienes escuchan y quienes les sirve con eso me alcanza también estuve como afectado por este contraste entre estar socializando un montón allá en Holanda que es algo que me hace muchísimo bien y acá por el tema de la cuarentena y demás estuve pudiendo socializar mucho menos pero cuando estoy socializando estoy viviendo un par de amigos y me encanta pero estoy pudiendo estar mucho mejor sin socializar tanto estoy dejando como soltando todos los resultados también la parte económica que en este momento estoy bastante complicado también por el tema pandemia se me complicó mucho con el viaje y todo y estoy como enseñándole a mi mente a estar mucho más en paz mucho más satisfecha y estar por momentos incluso completamente pleno y feliz con lo que tengo como como no nos puede alcanzar con tener ropa con tener techo comida esas cosas es muy loco ¿no? como como podemos estar sufriendo cuando tenemos ya las condiciones básicas cubiertas como que la mente está todo el tiempo queriendo sintiendo la necesidad de algo más siempre algo distinto algo menos queremos no tener algo algo que ahora les cuento como lo logro pero cada vez está la mente ahí siempre necesitando que algo sea diferente a como está siendo ya sea tener algo que no tenemos o no tener algo que sí tenemos o que algo que tenemos sea diferente como es y se trata solamente bueno es simplemente cambiar como funciona nuestra mente por supuesto no es una tarea fácil pero es hacer eso o seguir sufriendo por supuesto también podemos cambiar las condiciones externas y también está bien que lo intentemos para que sean lo más agradables posible ya sea la parte económica tener mejores relaciones en general todo lo que nos va bien viajar hacer ciertas actividades que nos hacen bien pero el eje es cambiar cómo funciona nuestra mente y eso es sentarnos a aceptar lo que está pasando en este momento estoy logrando estados de presencia que nunca había logrado antes estoy a veces durante no sé me siento meditario puedo estar muy tranquilo durante muchos minutos sin distraerme aceptando lo que está ocurriendo incluso si surge algún malestar algún dolor estar ahí observándolo dejándolo ser dejándolo cambiar dejándolo irse también es que desde hace años que medito y así que la meditación para mí es algo muy esencial por supuesto que se complementa para mí con el vivir mismo con estar con vivir y que las experiencias que vivimos y las cosas los obstáculos que nos encontramos adentro y afuera despiertan cosas adentro y también es seguir sentándonos a meditar y observar eso que está adentro nuestro todavía no me acostumo a mirar a la cámara así que tengo ganas de compartirles esto por un lado las buenas vibras las buenas vibras el amor la satisfacción y por otro lado también me encanta la información misma también y yo mismo sigo practicando también a medida por ejemplo que comunico que puede surgir también algunas cosas internas y dejar ser eso también es genial también con el proceso de estar emprendiendo me pasa que a veces me abruma todo lo que tenemos por hacer en la tienda todo lo que hay por hacer a ver si nos va a ir bien o no nos va a ir bien y sentándonos a meditar diariamente para mí lo más clave es cada día al menos una vez por día para mí me gusta más a la mañana y antes de ir a dormir pero todas las veces que podamos durante el día parar sobre todo si la mente está muy agitada en algún momento parar y dejar que la mente se tranquilice se calme darnos un rato largo también esta pandemia si bien toda la cuarentena la pandemia si bien una parte mía no le gusta nada otra parte lo agradece mucho porque me hizo enfrentarme con todo lo que había adentro por trabajar o mucho que había por trabajar por supuesto el trabajo interior digamos es quizás infinito o prácticamente infinito uno bailando más y más fino yo el año pasado experimenté estados de lentitud continua durante días por momentos cosa que nunca me había pasado antes y por supuesto que queremos eso queremos estar sintiéndonos lo mejor que podamos siempre de manera real y profunda no tapando y reprimiendo y menos con un bienestar a base de cosas que nos hacen mal o que le hacen mal a otros y y bueno acá con la pandemia de repente eso me expuso en alguna manera me expuso ante mis faltas de cosas que todavía tengo que desarrollar que son esta capacidad de ser productivo y al mismo tiempo poder estar en equilibrio y más con mis propios proyectos que eso me generó más inseguridad y encima sin socializar y además esta capacidad de estar bien solo de estar bien por cuenta propia y entonces estoy como aprendiendo mucho más cuáles son las cosas que yo necesito para estar bien así que también los invito a preguntarse eso y revisarlo y probar cosas y estar todo el tiempo probando ya sea los horarios de sueño el estirar también eso es como ir siguiendo cierta intuición eso me parece muy clave junto con lo que es la meditación pero también siento que la meditación nos conecta con nuestro cuerpo con nuestra mente como para también poder estar mejor guiados por esa intuición respecto a cuándo ir a dormir cuándo empezar a trabajar cuándo dejar de trabajar a veces me pasa que no tengo motivación para trabajar pero a veces si estoy tardando demasiado en ponerme a trabajar hay otra parte es como me está poniendo más incómodo no trabajar y en un punto es como bueno voy a ponerme a trabajar y después lo estoy disfrutando más siendo mi proyecto que si bien no me está brindando mucho rédito económico todavía me encanta estar materializando algo que no solo me parece hermoso a nivel creación sino que además me parece que es algo buenísimo para el mundo así que los invito a eso a preguntarse preguntarse y probar qué es lo que quieren qué es lo que necesitan una ducha a mí las duchas me gusta mucho terminarlas con agua fría es ir descubriendo todo aquello que nos hace bien y hacerlo en la medida en la que podamos y en la que no podamos seguir enseñándole a nuestra mente a estar bien también tuvo un proceso muy fuerte de no querer hacer las cosas incluso las cosas que me hacen bien porque quiero estar bien por default no quiero hacer cosas para estar bien quiero estar bien y hacer cosas y por eso me gusta tanto la meditación porque eso es lo que me encanta cuando llego a conectar mediante la meditación o de repente por estar como que conecto con estos estados mentales de estar completamente en paz satisfecho liviano feliz lleno de amor y desde ese lugar bueno desde ahí va la intuición ¿no? bueno de acá ¿qué siento hacer? o cuando estamos mal cuando estoy mal me gusta ir para adentro y cuando adentro conecto con estar bien ahí me gusta ir para afuera y hacer estar bien presente con lo que estoy haciendo con estar estirando o estar entrenando o estar no sé estoy estoy intentando y aprendiendo y logrando más y más poder disfrutar cada paso como estamos a veces como viendo una película y decimos no, no me quiero saltar esta parte esta parte no me interesa y y a veces es ¿por qué? o sea podemos disfrutar viendo los detalles ¿no? como cuando uno está presente seguramente recuerdes esos estados seguramente los hayas experimentado y no te acuerdes o fue hace mucho tiempo pero recordá cómo funciona tu mente cuando te sentís mucho mejor y volvá al presente y vas a ver que vas a hacer esas cosas ¿no? como estar pudiendo apreciar un paisaje pudiendo también no sé la postura también ayuda mucho ¿no? como eso siempre ayuda mucho y también es como uno se siente adentro de uno más allá de lo que pase afuera ¿cómo te sentís adentro tuyo? adentro de tu mundo adentro de tu mundo casi diría energético si bien suena como místico pero hay un aspecto místico de la realidad el aspecto metafísico ¿no? es una cosa muy energética y se siente muy claramente como estás adentro tuyo también se refleja mucho afuera entonces es cambiar cómo estás adentro tuyo ¿dónde estás adentro tuyo? ¿estás a cargo de tu cuerpo a cargo de tu mente en control pero no en control de controlando sino en control de está todo bajo control está todo bien no hay nada que preocuparse incluso sabiendo que no hay cosas que están bajo control ¿no? pero está todo funcionando bien adentro de uno y eso es cuando aceptamos que afuera también es todo impredecible y que no importa o sea no estar apegados a lo que pase afuera que tenga que ser de cierta manera o de otra es como bueno yo no quiero hacer plata para ser feliz quiero y estoy eso es muy loco como la mente está siempre queriendo algo y y ya me me harté de que sea así quiero ser feliz hoy lo más posible a cada instante lo más pleno posible y cuando surge un malestar por supuesto la forma de lidiar eso es de lidiar con eso para estar otra vez bien es justamente aceptarlo no luchar contra ello sino hay un malestar es paradójico ¿no? porque uno lo acepta para que se vaya pero si uno está queriendo que se vaya como sintiendo ah quiero que se vaya entonces probablemente no se vaya en cambio uno tiene que aprender a realmente aceptarlo es decir desidentificarse observarlo como si fuera un paisaje estar como ok este es tema de estar o ni siquiera llamarlo malestar esta sensación y y dejarla ser dejarla mutar dejarla irse durante el tiempo que sea y a veces eso son horas por eso también es tan importante permitirse estar mal cuando uno cuando surge el malestar y por eso es lo que hice durante varios días hacía mucho no me pasaba que durante varios días estuve bastante mal no supo a ver en comparación a muchos años antes esta vez estoy bien yo les cuento un poco sobre mi proceso personalmente sufro sufrí mucho de ansiedad social me estuve dando cuenta de eso recién los últimos años si bien estuvo ahí todo el tiempo ansiedad en general y ansiedad social como mucha baja autoestima y a veces incluso ahora cuando estoy socializando me estoy sintiendo re bien y de repente surge alguna inseguridad que a todos nos pasa por supuesto pero lo loco es cuando surge una inseguridad que no es que corresponda como que es como uno tiene uno no sabe si el otro lo está juzgando o no a menos a mi me pasa a mi y eso también es hermoso poder sanarlo no solo en la adentro sino también cuando uno está socializando poder si estás con un amigo y compartirle que a tuya le compartí un amigo este le digo che me pasa que no sé leerte quiero saber si en algún momento sentiste algo negativo hacia mi o estoy flasheando no está todo más que bien bueno genial listo es como que la mente entiende que está todo bien y yo sufrí bullying de chico y hace poco tuve un sueño en el que con mis bullies de mi primaria con mis compañeros que me acosaban en la primaria y me di cuenta de que eso me seguía afectando y fue muy loco y estoy como me di cuenta también de eso o sea que es lo que nos lleva a que nos hagan bullying también es bueno por un lado baja autoestima y la falta de capacidad de leer al otro combinadas lo cual lleva a que uno piensa que está todo bien y en realidad no porque no supo leerlo y el otro se aprovecha de nosotros ve que tenemos baja autoestima todo cosa automática es muy consciente sobre todo cuando somos niños hay mucha actitud impulsiva de sentirnos bien a base del sufrimiento del otro y de sentirnos mal y no saber cómo sentirnos mal y todo eso y ahora socializando uno aprende a leer mejor a la gente y uno aprende viviendo a sentirse mejor y estoy con la socialización se sana muchísimo eso es muy hermoso me perdí un poco es muy lindo poder estar en yo quiero que este podcast sea así me encanta que sea transparente aunque escuchen dos personas que gracias por estar y aunque quizás no vaya a crecer mucho estoy aprendiendo más y más a que mi felicidad realmente no dependa dependa de lo menos posible de lo menos posible de lo menos posible y de esa felicidad puedo estoy a veces logrando estar disfrutando mucho mientras estoy lavando los platos mientras estoy pasando la aspiradora mientras estoy barriendo o trabajando y es hermoso poder hacer cosas no esperando el siguiente momento para estar bien no es tipo ay quiero terminar de trabajar para poder salir para estar feliz sino sentirse satisfecho y pleno con lo que tenemos ahora y desde ese lugar seguir es como todo un juego cuando uno está en ese estado también uno está más engaged como más no sé cómo traducirlo como más incorporado más en interacción con la realidad conscientemente como si fuera un juego ¿no? cuando somos chicos nos ponemos a jugar un juego en la computadora a veces esos juegos son de de cosas que cuando uno es grande son trabajos hace poco vi un juego un videojuego de la computadora en un video de YouTube que era un videojuego de cocina en donde uno va agarra los ingredientes los pone y hace recetas y esas cosas tan bueno todos hemos jugado así juegos cuando éramos chicos o el juego de la vida llamamos el juego de la vida ¿y qué es lo que hace que lo disfrutemos? que estamos ahí disfrutando el proceso estamos viendo lo que está pasando en el momento no estamos pensando en en que necesito tal cosa bueno también uno puede justo ahí me viene flasheando mucho el poder de lo que son los juegos en general los juegos de cartas siento que son también un entrenamiento porque eso no es solo la meditación como dije la vida misma es entrenamiento y y los juegos son un pequeño fractal de la vida como si ves a alguien jugando las cartas y ves como como reacciona cuando pierde o cuando reacciona cuando gana eso te dice eso te dice mucho de esa persona y también de uno mismo como uno reacciona y yo estoy jugando ahora a un videojuego en la computadora que algunos conocerán que es el counter el counter strike un juego de tíos que lo jugaba cuando era chico y acá en cuarentena estoy jugando otra vez y me encanta porque por un lado estoy aprendiendo sigo mejorando en mis capacidades en el videojuego pero también me afecta cada vez menos como que ya estoy disfrutando jugar más allá de si pierdo no estoy disfrutando el desarrollo de mis habilidades y eso mismo estoy haciendo en mi vida como siento que estoy en el principio de una película que va a ser muy hermosa siento que tengo mucho potencial mucho valor que probablemente vayan a ocurrir un montón de cosas muy hermosas pero que no importa si no ocurren es como sentarse a ver una película para disfrutarla no para otra cosa no para porque necesito que pase tal cosa en la película para estar bien haciendo un comentario quiero decir que si quieren podemos charlar si quieren preguntar algo si quieren comentar algo en base a lo que estoy diciendo me avisan si alguien se quiere sumar a transmitir en vivo tal vez también pero bueno me está encantando esto y faltan unos 40 minutos para que termine el episodio y lo estoy disfrutando mucho y es muy loco el apego hacia lo agradable es un tema bastante complejo porque eso también es un poco lo que nos pasa y me pasa cuando experimentamos está por un lado los estados muy altos de felicidad y después uno quiere volver a ese estado de felicidad muy bueno dirigido por Jara después hay que mandárselo vas a hacer ver juego al deathmatch gracias por los carasuncitos juego ahí al deathmatch no sé después si querés charlamos y nos conectamos y jugamos y es muy loco porque muchos dirán no estoy claro eso guarda que es de disparos como es un videojuego violento pero pero soy realmente muy consciente de que es un videojuego y me encanta también todo lo que es la mente me fascina me encanta cómo desarrollo la capacidad de estar más alerta de estar más en calma de estar más concentrado y así eso hace que se haya mejor en el videojuego y eso también se traslada a la vida y después no es que estoy pensando en violencia para nada estoy sintiendo de hecho mucho amor y mucha paz últimamente así que nada es está buenísimo eso tomarse la vida hace poco vi un video de alguien que sigo que me encantó no lo vi todo el video porque era muy largo no quería verlo todo pero el tipo decía todavía te estás tomando a vos demasiado en serio o te estás tomando en serio esa es la pregunta directamente así que también es una invitación lo que estoy compartiendo a tomarnos menos en serio porque tanta seriedad tanto drama bueno son condicionamientos pero cuando surgen cuando surge todo siempre que estamos sufriendo hay una parte nuestra que se está tomando las cosas demasiado en serio así que cuando surge un malestar dejarlo estar pero asegurarse estar observando alerta a cuáles son los pensamientos y vamos a darnos cuenta de que hay pensamientos de de drama de tomar las cosas demasiado en serio que bueno y también estoy jugando a las cartas con mi familia y es genial como poder también eso mientras uno más presente está mejor juega es re loco o sea mientras estás más presente más concentrado y más desapegado del resultado más chances tiene uno de tener éxito y al mismo tiempo si uno pierde menos uno es afectado y para mí son fractales de la vida y lo mismo con lo que es socializar y particularmente dentro de socializar lo que es el proceso de seducción son en inglés se le dice a eso the game en la movida de personas que están estudiando ese tema es como un juego y justamente mientras uno está más desapegado de eso mejor funciona sobre todo lo que es a nivel social creo que no hay un juego más hermoso que el de socializar es muy genial es muy profundo creo que no hay nada que afecte más nuestro bienestar que eso son todas cosas de los químicos en el cerebro de la dopamina de la serotonina que dependiendo de cómo los otros nos perciban estamos biológicamente condicionados a reaccionar de cierta manera pero con la meditación vamos logrando cambiar esto con la autoestima también que lo vamos desarrollando con la meditación y también simplemente vamos desarrollando la autoestima con la vida misma porque vamos por un lado logrando estar en paz a pesar de lo que pase y por otro lado haciendo las cosas cada vez mejor por práctica por pura experiencia lo cual fortalece la autoestima y el valor propio la autoestima es algo tan clave la combinación con lo que es el ego de la autoestima es como bueno no es bueno la autoestima por el tema del ego es muy loco porque por un lado estoy muy consciente de que yo no existo de que es toda una ilusión entonces no hay ego en ese sentido o sea lo malo del ego es la ilusión de que somos esto el apego a esto a esta estructura combinada de mente de materia y creer que esto es lo más importante y que entonces por un lado es entender que nosotros no somos esto que esto es solamente un fenómeno sucediendo como cualquier otro pero dio la casualidad de que yo entre comillas yo tengo la la ventana de percepción del universo a través de este fenómeno de mente de materia y por otro lado me distraje con un comentario voy a leer el comentario de Jairo hace poco leí algo que me hizo bien decía que errar perder o sentirse mal no es retroceder sino es parte del camino es ir avanzando y si tal cual como dice arte de magia es que en realidad con un amigo en Holanda yo estuve un año en Holanda y me hizo un amigo que nada un gran amigo hablábamos en inglés y decíamos it's all winning teníamos esta frase entre los dos que es it's all winning que significa es todo ganar ganar otra vez no en el sentido de superioridad ante los demás sino de a ver de tener éxito en el sentido porque si uno quiere ser feliz y logra ser feliz eso es ganar si uno quiere algo y logra eso eso es ganar en ese sentido en el sentido práctico de poder lograr las cosas que queremos lograr y es todo ganar incluso el perder en el sentido de que perder o las cosas feas y desagradables son cosas que nos exponen ante lo que nos falta desarrollar internamente o sea si todavía no logramos algo es porque todavía nos falta entender algo entonces es todo aprendizaje es todo crecimiento es todo fortalecimiento entonces por lo tanto es todo ganar y es así está buenísimo poder relajarse un poco en estas cosas y por supuesto que hace mucho bien juntarse con gente que esté en la misma vibra también por eso me estaba resultando estar tan bien emocionalmente en Holanda y acá me estuvo costando mucho más porque no por esto de que falte socializar pero justamente eso respecto a la autoestima y este bienestar tenemos que lograr con el tiempo si lo que queremos es estar en paz sin depender de nada tenemos que lograr que no necesitar la aprobación de los demás y que los demás nos valoren que los demás nos digan cosas buenas y demás obviamente esas cosas son agradables y está bien y van a ocurrir y ocurren pero lo importante es no no estar dependiendo de eso y poder realmente uno mismo valorarse saber el valor que uno tiene saber el potencial que uno tiene y darse a uno mismo lo que uno necesita descanso la meditación la higiene el mimo masajearse estirar cuidar el propio cuerpo todo eso es súper importante estoy aprendiendo todo eso que es hermoso de Picasso surge pintura no entendí bien a que te referís con Salvador Dalí y Picasso que es lo que querías decir buenas a Kevin como va hermano aquí tenéis al tío mas grande es un placer tener algunas relaciones así Kevin ya lo considero mi amigo nunca nos conocimos en persona solamente chateamos por Instagram un día me empezó a escribir una de las cosas más lindas de la vida para mi son las relaciones que por supuesto como dije antes está bueno no depender de nada para ser feliz pero por otro lado por supuesto disfrutar de las cosas que sí tenemos y creo que lo que nos vemos y como dije otras veces el área en el que más exitoso me considero hasta ahora son las relaciones tengo muchas amistades muy hermosas y además mientras mejor estamos internamente como dije antes naturalmente más ocurre aquello que más queremos mientras más estamos aferrados a que ocurra el dinero las amistades las relaciones amorosas la fama todas esas cosas que biológicamente estamos condicionados a querer o necesitar en mayor o menor medida depende de cada persona cada cosa más chances tenemos de conseguir aquello como una consecuencia secundaria de esto hablaron un montón de maestros espirituales pero cuando uno la empieza a experimentar es un flash es por supuesto uno se olvida y vuelve también este proceso este proceso interno es tan largo como que uno se olvida de cosas y después uno vuelve a experimentar ciertas cosas y uno se vuelve a acordar y uno tiene que seguir recordándoselo a sí mismo recordándoselo a la mente mostrándoselo a la mente dice Kevin yo aún tengo que trabajar en eso mucho y eso que medito a diario pero cuando tengo ansiedad me cuesta bastante socializar con esa calma y sí pero lo lindo es que es todo práctica y miren cuando empezamos a jugar cualquier videojuego o juego en general porque le cuento a Kevin que antes estábamos hablando de de juegos nos presentan un juego nuevo que tiene muchas reglas y hay que estar atento a muchas cosas para poder ganar para poder jugar bien y al principio vamos a perderlo al principio es algo que justo tengamos un talento muy especial al principio lo más probable es que la mayoría de las veces nos vaya mal en ese juego el tema es cómo eso nos afecta o somos conscientes bueno nada no pasa nada estoy aprendiendo estoy aprendiendo a jugar este juego estoy aprendiendo y mientras más aprenda mejor me irá y mientras mejor me sienta y mientras más en calma esté y mientras más en paz esté mientras más más claridad voy a tener más creatividad voy a tener y por lo tanto más me voy a poder concentrar y por lo tanto más chances voy a tener de que me vaya bien en este juego y lo mismo es la vida misma entonces el tema es cuando hay ansiedad que ocurre por estos condicionamientos de miedo el tema es o cualquier otra forma de sufrimiento no agregarle sufrimiento innecesario no es castigarnos golpearnos latigarnos por porque por lo que está pasando o tener miedo que uy tengo ansiedad y eso va a traer peores consecuencias que además hay una profecía autocumplida y porque si uno tiene ansiedad y uno está mal probablemente pasen algunas cosas también malas entre comillas malas pero en cambio es bueno hay ansiedad o hay tristeza o hay enojo o cualquier emoción negativa cualquier emoción relacionada al sufrimiento y es simplemente poder aceptar que eso está ocurriendo y entender parte de los condicionamientos de mi mente es porque todavía estoy aprendiendo a jugar a este juego porque todavía estoy aprendiendo a a dominar mi mente a ser feliz y con todo lo mismo como yo ahora también intentando emprender intentando ser productivo y feliz al mismo tiempo me sobre exigí y de repente me estaba sintiendo muy estresado y también entender que esto es algo muy clave lo que voy a decir ahora leo los comentarios que es aprender a respetar el proceso propio y realmente entender que cada uno tiene un proceso absolutamente único y dejar de compararnos con otros cosa que a todos nos pasa por supuesto y cuando encontramos gente que está haciendo las cosas mejor que nosotros o que es más feliz que nosotros o que las cosas que nosotros queremos hacer bien o que nos vaya bien ya a ellos les está yendo súper bien y hasta a veces son mucho más jóvenes que nosotros y no importa estar felices por ellos intentar cambiar la envidia por felicidad por el otro y cambiarlo también por motivación inspiración incluso hasta escribirle a esa persona y decirle che me encanta lo que estás haciendo y quiero aprender de vos que me podés aconsejar entender que no estamos enemistados no estamos compitiendo entre nosotros estamos compitiendo con nuestros propios condicionamientos y con nuestro propio sufrimiento estamos todos juntos en un viaje en el mismo viaje en algún punto está bien muchas personas muchos humanos nos confundimos y creemos que tenemos que pelear contra los otros pero solamente eso es confusión simplemente es entender que estamos todos colaborando y lo loco es que cuando uno está en esa mentalidad de cooperación de colaboración si alguien viene con ánimos de competir y uno se logra mantener en calma y uno le responde desde un lugar con una energía cooperativa probablemente esa otra persona va a reaccionar bien ante eso porque todos estamos buscando eso en el fondo depende por supuesto de las circunstancias y demás por supuesto de varias excepciones pero es posible esto esto ocurre si alguien viene a mi me barrea y digo che a ver lograrle hacerle entender al otro desde un punto de vista emocional y también desde un punto de vista racional que estamos los dos o más buscando el mismo objetivo ser felices estar en paz y todos estar lo mejor posible entonces che busquemos juntos como podemos lograr eso voy con los comentarios dice Jairo viste mucha diferencia Mago con respecto al nivel de conciencia de la gente de allá y aquí o sea de Europa porque estuve un año en Europa en Holanda dice con respecto a una vida más armónica con la naturaleza y otros humanos es una buena pregunta me parece que sí en algún punto y creo que gran parte de eso tiene que ver con la economía que creo que algún día definitivamente algún día voy a hacer un podcast un episodio con alguien que sepa de economía para hablar de estos temas porque sepa mucho o sea yo sé sobre economía pero bueno me gusta traer gente que sepa mucho más sobre los temas que a mí me llaman me encantan entonces creo que por estar mucho mejor económicamente como ya tienen todas sus necesidades básicas mucho más satisfechas con mucho menos esfuerzo como yo estando allá también era más fácil ser feliz porque trabajando menos de 30 horas por semana haciendo repartos en bicicleta con una bicicleta eléctrica me alcanzaba para viajar un poco salir afuera comer muy rico y alquilar un departamento muy lindo con un amigo con una hermosa y tener una bicicleta y pagar un poco de transporte público a veces ir a Amsterdam entonces todo eso ayuda por supuesto entonces cuando uno está con todo eso satisfecho también uno puede empezar a enfocarse justamente en esto de buscar qué es lo que a uno le hace bien más tranquilo sin tanto de un lugar de supervivencia que se activa bastante inevitablemente si estamos realmente complicados a nivel económico entonces desde ahí sí naturalmente creo que hay más tendencia hacia el empezar a descubrir como sociedad y sanar toda esta información todos estos condicionamientos y poder empezar a cuidar más y hacernos más conscientes de la empatía hacia los demás animales hacia los demás humanos y además como nos sentimos mejor cuando nos sentimos bien naturalmente tendemos a a querer que los demás también estén bien y dice Kevin yo cada día tengo ansiedad pero intento utilizarlo como objeto de meditación está muy bueno intenta no no enroscarte con eso te diría sino más como donde está en el cuerpo o simplemente observar tu cuerpo y tu respiración y dejar ser lo que haya sin ni siquiera pensar esto es ansiedad como probablemente vayas a sentir algunas sensaciones incómodas de ansiedad de haber no sé temblor algún dolor alguna tensión observarlo simplemente observarlo simplemente observarlo simplemente así ahí está nos cuesta mucho volver a este silencio a esta quietud a esta y al principio con la meditación pasa que paramos empiezan a salir cosas y como no tenemos nada sobre todo al principio cuando uno empieza a meditar cuando uno empieza a meditar si uno nunca meditó lo más probable es que uno empieza a meditar y a veces me pasa todavía a mí que me medito desde el 2012 pero a veces pasa que uno está observando meditando y de repente la mente es un caos absoluto y no hay nada que puedas hacer nada que puedas hacer para volver al presente a veces es simplemente una tormenta de pensamientos y uno se queda dormido y es imposible y no pasa nada es parte del proceso hay que atravesar eso hay que estar hasta en ese momento lo que recomiendo hacer si pasa eso no es frustrarse con eso es entender que es parte del proceso y hasta reírse de eso no es como que loco como que tan poco dominio tengo sobre sobre mi propia mente y bueno seguir seguir volviendo al presente volviendo al presente y a veces uno se puede distraer durante 20 minutos o más hasta que uno se da cuenta de que se distrajo y cuando uno se no importa cuánto uno tarde en darse cuenta de que uno se distrajo y no importa cuánto uno se distrae o cuántas veces uno se distrae lo que importa es que cada vez que nos distraemos nos damos cuenta lo antes posible y cuando nos damos cuenta volver al presente volver al presente y de a poco les prometo les juro y todo cualquier otro meditador les va a jurar y prometer también que la capacidad de estar presente y no solo presente sino también aceptando lo que está ocurriendo en paz con lo que está ocurriendo aumenta y aumenta y aumenta no linealmente hay días y días pero en promedio durante los años aumenta no sé cómo lo están viendo y les juro que no hay nada más valioso en la vida nada nada más valioso yo para mí ya cada vez más siento que es todo secundario a veces hasta un condicionamiento más que surge a veces es uno bueno y ahora como una especie de aburrimiento y es también aprender a estar bien con eso con que si no está pasando nada excitante nada entusiasmante también está bien observar desidentificarse dejar de que haya dejar como tratar de que deje de haber un alguien que necesita algo solamente hay algo ocurriendo y eso es todo y eso es paz y aparte naturalmente van a venir experiencias agradables y demás pero no estamos esperándolas y cuando ocurren las disfrutamos mucho y cuando no igual está bien es por supuesto lleva un montón de tiempo pero dedíquenle a esto porque no hay nada más valioso yo cuando son a ver seguramente recuerdan algún estado reciente o no depende de cada persona hay personas que hace años como a mí me pasó cuando empecé a experimentar estados de paz que hacía años que no experimentaba tanta paz y ahora para mí la paz es algo casi diario aunque sea por momentos hay días incluso los días que estoy muy complicado capaz que durante algunos días no siento paz profunda pero hoy en día al menos una vez al día especialmente a la mañana cuando me despierto y a veces durante todo el día y a veces durante días seguidos experimento plenitud experimento o durante la gran mayoría del tiempo ¿no? como un estado de total armonía de total satisfacción de total felicidad lleno de amor y deseándolo de mejor deseando eso mismo para todos los demás y después lo complicado es que también uno puede tener ese estado bajo ciertas circunstancias pero que después las circunstancias nos hagan que perdamos ese estado ya sea nada cosas que pasan que no nos gustan y entonces eso simplemente es seguir fortaleciendo la mente y es buenísimo que pasen esas cosas porque nos demuestran que todavía nos falta y siempre por supuesto haber más pero lo importante tenemos muchos años por delante la mayoría de los que están escuchando ahora en el futuro seguro la gran mayoría tenemos muchos años por delante para seguir desarrollando esta habilidad imagínense si hoy empezaran a entrenar físicamente todos los días durante una hora o no sé cierta cantidad de tiempo incluso si son 10 minutos por día ¿cuánto más fuertes serían el año que viene? en un año imagínense eso durante 10 años durante 20 años durante 30 años ¿qué les hace pensar que eso no es lo mismo con la mente? la mente es exactamente igual es entrenamiento y la vida nos ofrece posibilidades para fortalecer la mente o nos ofrece o nos impone tal vez oportunidades que más que sufrirlas deberíamos agradecerlas como todos los desafíos que nos presentan son hermosos desafíos para aprender y fortalecer la mente y hacer que nuestra paz dependa menos de lo demás y entonces básicamente ser felices y estar en paz es una habilidad más que se puede desarrollar como cualquier otra que requiere práctica que requiere aprendizaje que requiere entender cómo funciona y no es tanto leyendo que también se complementa o escuchando podcast como este o mío o de quien sea sino sobre todo la práctica es como si uno lee sobre ejercicio y entrenar pero uno no lo entrena por supuesto no va a dar beneficios así que nada les deseo toda esa paz a todo el mundo lo cual por supuesto te incluye sabes quien seas que estés mirando gracias Jairo que bueno me alegra que sea claro comunicando al menos para vos y para muchos otros también probablemente hay una parte mía que quiere que quiere que este mensaje ya llegue a más personas y esa parte mía ansiosa me pasa mucho de eso que desde chico sufrí mucho lo que es ansiedad y después justamente mediante la espiritualidad fue que empecé a experimentar otra vez estados de paz absoluta amor absoluto que nunca había experimentado antes o que tal vez experimenté cuando era bebé pero nunca lo recordaba con la ayahuasca la ayahuasca para mi fue una herramienta muy importante y con la meditación mi pásano sobre todo y después bueno nada lo empecé a experimentar más y más justamente por empezar a entender cómo funciona todo y me apasioné fue como viste cuando estás en este estado y decís vale la pena estar vivo este momento para esto vivo es como vivimos para esos momentos de plenitud donde uno se siente lleno pleno por supuesto es más fácil cuando sentirse así cuando se dan circunstancias que generan eso naturalmente biológicamente como en lo que es un encuentro hermoso amoroso donde está todo fluyendo en armonía y donde hay mucha conexión que hay algo energético ahí que pasa que es muy poderoso pero tenemos que aprender a sentir esa plenitud por cuenta propia y y después más que estar con otras personas para experimentar esa felicidad se vea que uno se está sintiendo muy bien y y la otra persona decide unirse a eso y acompañarnos en ese bienestar y la otra persona se siente bien en ese bienestar y eso es lo que es la definición de atractivo algo que atrae y es casi magnético es como esto del masculino y del femenino y y no digo hombre, mujer la energía masculina la energía femenina y esto de nos sentimos atraídos hacia el bienestar cuando vemos a alguien que se siente bien queremos estar cerca de esa persona y eso es atracción entonces nada son todas cosas que vengo descubriendo que me vuelan las cabezas como el poder de lo que es la vida misma también por suerte sigo algunas personas que yo ya venía intuyendo todas estas cosas también esto de la no contradicción entre espiritualidad y lo terrenal como entre no es que hay que ser monje o o vivir y sufrir y demás sino que se puede y que no está mal querer hacer mucha plata o tener éxito en lo material en general sino que estas son cosas que se complementan y que por supuesto es esto cuando uno se sienta satisfecho no quiere uno el dinero para estar bien porque uno ya está bien uno quiere yo me está pasando cada vez más esto mientras más satisfecho me siento que por supuesto no es todo el tiempo y hay partes mías que quieren todavía que tienen esa quiero esto como de tomar pero cuando uno se siente bien quiere dar y entonces desde ese bienestar uno dice que lindo sería tener muchísima audiencia para compartir este mensaje por ejemplo o que lindo sería tener muchísimo dinero para poder darle dar mucho más al mundo dar facilitarle la felicidad a los demás y ahí es curioso porque me pongo a emprender para generar dinero o a comunicar acá pero bueno vamos con el emprendimiento que está más enfocado en la parte de dinero para generar dinero y también para porque el mismo emprendimiento también me parece que es algo que beneficia al mundo siendo una tienda de consumo responsable y me encuentro con mis faltas con mi falta de capacidad de ser más productivo mientras mantengo el equilibrio interno por condicionamientos no importa bien porque cada uno tendrá sus razones pero entonces es como bueno paso a paso voy disfrutando estoy aprendiendo a disfrutar el proceso no estresarme sino disfrutar el proceso de aprender a emprender de aprender a ser productivo y feliz al mismo tiempo encontrar mis propios ritmos mis propias formas de hacer las cosas y disfrutar el proceso de creación y de desapegarme del resultado de decir bueno si llega llega y será hermoso y con eso daré mucho más pero no quiero necesitar dar tampoco para ser feliz quiero ser feliz y por eso dar naturalmente que es un poquito lo que está pasando en este episodio y me alegra mucho estar compartiendo con ustedes y muchísimas gracias por estar viendo de verdad aunque haya pocos significa un montón para mi estoy pudiendo apreciar eso un montón y bueno ya que estamos igual si quieren compartir esto si realmente les gusta alguno de los que están escuchando esto lo que comparto me ayudarían un montón si lo comparten también con quienes quieran y también realmente quiero estar abierto siempre a recibir todo tipo de críticas y sugerencias para mejorar para mejorar de verdad no para mejorar porque quiero tener más fama sino que realmente bueno creo que lo entiendo ya pero no duden siempre en escribirme ya sea por privado o por un comentario como prefieran con total honestidad sin miedo a que yo me reaccione mal o de alguna manera o algo así díganme que les parece que puedo mejorar que que les parece que podría hacer hay muchas cosas que sé que podría hacer para que hacer más como comunicador pero que no me da la energía por un lado todavía porque tengo otras cosas y mi proceso interno y demás y por otro lado todavía no me siento muy preparado para hay una parte mía todavía que tiene miedo también hay que hacer y estar más expuesto ante más gente porque justamente me da miedo que eso me estrese y demás que si pasa será parte del proceso y será hermoso aunque sea duro de hecho tengo algunos invitados próximos que tienen unos cuantos miles de seguidores y va a estar lindo sobre yoga vamos a hacer con una amiga que es cantante venezolana que canta hermoso vamos a hacer uno sobre calistenia probablemente ya van a ver en los próximos episodios acá estoy leyendo los comentarios dice Jairo si chipeamos nuestra mente con la creencia de que todo lo que ocurre es siempre perfecto ¿tendríamos una paz perpetua? esa plenitud no tiene una limitación neuroquímica está buenísima la pregunta yo creo que esa capacidad de estar en paz más y más profunda y establemente es se desarrolla con el tiempo entonces nunca va a ser perpetua pero si va a ser cada vez más profunda y cada vez más estable y realmente ocurren cambios en el cerebro y la forma en la que funciona el cerebro que están cada vez más estudiados en donde se demuestra que realmente los químicos relacionados a la felicidad están mucho más presentes entonces sí es chipear a la mente con que todo es perfecto y eso no significa negar aspectos de la realidad sino integrarlos y decir esos aspectos también son perfectos o son perfectos en el sentido de que no deben por qué hacernos mal incluyendo los momentos de infelicidad o sea cuando la mente está en un modo inevitablemente sufriendo diciendo esto no es perfecto esto está mal también entender que haya una conciencia superior un observador detrás que esté diciendo eso también es perfecto espero que se entienda a ver Kevin dice como me pasa a mí que quiero cierta mujer sexualmente y mi mente prefiere a la que menos caso me hace es muy curioso y todos tenemos nuestros condicionamientos muy curiosos dependiendo de nuestra historia de nuestra infancia de de muchas cosas de nuestra biología de de muchos factores la cultura no importa lo importante es poder reconocer esos condicionamientos y intentar cambiarlos y lograr cambiarlos de a poco con el tiempo y a veces también eso el éxito como dije en otros videos es intentar hasta lograrlo y buscar hasta encontrarlo es como el tema es cómo uno se pone cuando uno está buscando o intentando cómo uno está cómo uno se siente al estar intentando necesito lograrlo para ser feliz o es estoy bien estoy satisfecho estoy en paz y voy a hacer eso pero no porque lo necesito sino porque por dos razones una puede ser simplemente porque es como hay casi una intuición de amenaza eso naturalmente como un árbol que da una fruta y otra que es simplemente también para dar y también como el árbol que da la fruta no lo hace para dar el árbol es su naturaleza el árbol no hace cosas para algo y eso bueno todo lo que estoy hablando no es nada nuevo es súper ancestral quizás lo estoy pasando de una forma un poco más práctica que es lo que siento también en parte que vino a ser en esta vida me encanta comunicar de forma práctica y siento que voy pudiendo comunicar mejor lo que por supuesto voy experimentando y el Tao es esto bueno son todos estos conocimientos ancestrales pero cada humano tiene su dharma su naturaleza y así como un árbol tiene su naturaleza y que naturalmente se está nutriendo y dando lo que sea que se esté nutriendo y dando de cierta tierra y dando ciertos frutos nosotros también cuando cuando no es que a veces algunas personas piensan que cuando uno se siente pleno entonces uno muere o deja de hacer cosas y no es así desde esa plenitud naturalmente uno siente hacer ciertas cosas como casi como si uno estuviera observando una película y estuvieran ocurriendo las cosas solas a veces he experimentado eso como y uno se está sintiendo pleno y observando como cuando estás viendo una película decís wow que linda imagen que tiene que linda fotografía que lindo lo que está ocurriendo que flashero incluso se está pasando algo fuerte es como wow y es básicamente eso bueno quedan 5 minutitos voy a hacer voy a abrir ah bueno el comentario de Kevin dice yo lo comparto con una amiga porque mis seguidores no entenderían esto la mayoría dale perfecto gracias igual creo que está comunicado de una forma tal que 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 mucha gente lo entendería siento eso no sé intuyo eso pero no sé mejoraría quizás los temas no tan random está bien bueno está bueno buen dato lo que pasa es que me encanta ir fluyendo también con lo que voy hablando si no siento que si está estructurado no sale tan rico siento bueno como quedan 4 minutitos voy a invitarlos a terminar con una meditación mi primo te odia bueno dile que yo no y que no sé dile lo que quieras bueno eso los invito a meditar un poquito o si quieren hacerme alguna pregunta también podemos hablar ese tema además de eso quiero decirles que me dejen comentarios ya sea ahora o después o por privado de que temas les gustaría que cubra en otros episodios hablando yo solo o si quieren que siga hablando más de felicidad y bienestar y espiritualidad que creo que es lo que más me gusta que integra tantos temas bueno meditamos unos 3 minutitos voy a guiar un poco cerramos los ojos prestamos atención a nuestra respiración y solamente prestamos atención a nuestra respiración solamente somos conscientes de si estamos exhalando o de si estamos inhalando intentamos no cambiarlo intencionalmente como respiramos solamente intentamos ser conscientes de si estamos exhalando o de si estamos inhalando de cada inhalación de cada exhalación no hace falta que sea profundo no hace falta que sea suave no hace falta que sea de ninguna manera en particular es como si estuvieran observando a otra persona o a otro animal respirando no hay nada que cambiar simplemente somos conscientes de lo que está ocurriendo en el momento presente eso es todo también podemos sentir un poco nuestro cuerpo en general podemos mejorar la postura alguna que se siente más cómoda más saludable y sentimos si hay alguna tensión en algún lado no hacemos nada con ella solamente nos hacemos conscientes de ella con cualquier dolor cualquier sensación no hacemos nada solamente lo sentimos y dejamos que cambie dejamos que se vaya dejamos que se quede que se vaya cuando quieran realmente lo observamos y lo dejamos ser bueno gracias les recomiendo seguir aplicando eso mismo que dije durante todos los minutos que quieran quedan unos 40 y pico de segundas muchísimas gracias les deseo lo mejor de corazón a todos los que estén escuchando esto y a todos los seres también y hasta el próximo martes o antes si es que publico algo lo que fuera gracias por estar la verdad les mando un abrazo a los que estén llegando esto ahora en vivo y a otros que vean en el futuro también estamos todos juntos en el mismo viaje aprendimos a ser felices y estar en paz todos juntos no hace falta pelear no hace falta colaborar pero para el futuro hasta luego ¡Gracias!